Se reactivan las actividades deportivas no profesionales en Zacatlán y evitar un posible contagio de COVID-19. El presidente Luis Márquez Lecona comentó que los espacios que se reactivarán para llevar a cabo juegos amistosos, entre otras actividades, nos comentó más detalles a continuación. El presidente Luis Márquez Lecona El presidente Luis Márquez Lecona comentó que los espacios que se han presentado en las actividades que nos han pedido tanto. Todas las ligas municipales el día de hoy se presentaron, fútbol, béisbol, también básquetbol, en donde a través de ellos se va a iniciar a entregar los protocolos, porque obviamente no pueden reactivarse de una manera normal. Toda esta nueva normalidad que estamos viviendo también en ellos recae. Los usos de los espacios, las canchas, en qué momento debo retirarme el cubrebocas cuando estoy jugando, cómo es que debo también determinar el espacio que debo de guardar entre el compañero cuando estoy tal vez en la banca. Todos estos protocolos que son más específicos nosotros los presentamos el día de hoy, se les presentaron y pues bueno, estamos en la firma de acuerdo para también que ellos lo retomen en cada uno de los equipos que actualmente pertenecen a las ligas. Rafael Cruz Ortega, actual presidente estatal de Fútbol Rápido, Fútbol 7, también soy el encargado de Fútbolito Bimbo Estatal, y aquí en el municipio participamos con Fútbolito Bimbo Municipal y con la Liga Fútbolito de la Ciénaga. Bueno, de mucho, sobre todo para todos los niños y jóvenes, porque sabemos que la actividad deportiva representa una fortaleza para el sistema inmunológico y pues felicito al presidente municipal por esta reapertura, a todas las autoridades municipales de protección civil, de deportes, de salud, que van a estar al pendiente de todos estos protocolos nuevos que nos dieron a conocer. Vamos a hacer todo lo propio para que evitemos al máximo los contagios y al contrario podamos contribuir para que esta pandemia ya desaparezca lo antes posible. Mi nombre es José Raúl Luna Cázares, represento a la Liga de Fútbol Rápido del Bicentenario, más una Liga de Fútbol 7 que fui a formar a Coyotepec. Nos favorece porque todos hacemos ejercicio, ¿no? Y estamos al aire libre, pues evitamos un poco los contagios, hacer ejercicio y fortalecer más nuestro organismo. O sea, nosotros siempre lo hemos llevado, los pocos tiempos que nos permitieron jugar acá arriba en la Fútbol 7, pues les pedíamos su cubrebocas, su gelante de batería, puros jugadores, termina un partido, se salen, entra el otro y así lo vamos a seguir ahorita. Mi nombre es María de la Paz Aguilar Vargas y soy la tesorera de la Liga Municipal de Vólibol. En primera, porque a todo mundo le hace falta hacer alguna actividad física. Y en segunda, para que no se pierda nuestro deporte, que la verdad ha ido aumentando considerablemente con el transcurso de los años y lo que menos queremos es que se pierda. Me gustaría que ya dentro de muy poco pudiéramos reiniciar las actividades de vólibol y contar con el apoyo de quienes participan en esta Liga, respetando los protocolos que nos están pidiendo. Claro que sí, agradecimiento al presidente porque ya tenemos un espacio. Gracias. 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 Gracias.